¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 28 de junio, como siempre, para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos. Es un placer llevarle lo más destacado, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, Célida. Buenas tardes a usted, que también nos sintoniza a través de nuestras plataformas digitales. Entonces, recuerde siempre compartir esta publicación para que más personas lleguen y se informen con Noticiero Hechos. Iniciamos. Entérese quiénes serán los priorizados en la aplicación de la vacuna contra la influenza en el país. El presidente de la Asamblea Legislativa respondió a las declaraciones del encargado de negocios de los Estados Unidos sobre el régimen de excepción. De acuerdo al Ministerio de Educación, no se reportan casos de COVID-19 en alumnos y maestros. Sin embargo, se están aplicando los protocolos de bioseguridad en centros escolares. El Salvador ganó su primera medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022. Tenemos los detalles de la cobertura especial desde Colombia. En Estados Unidos, continúan las investigaciones sobre la muerte de decenas de centroamericanos encontrados en un camión en Texas. Iniciamos con los hechos. Ante el reporte del incremento de casos de enfermedades respiratorias, el ministro de Salud habla de la aplicación de una vacuna que promete disminuir el riesgo de muertes en casos de pacientes respiratorios crónicos. Niños de seis meses hasta los cinco años, junto con adultos mayores y embarazadas, serán priorizados en la aplicación de la vacuna tetravalente. Esta minimiza el riesgo de muertes e infecciones respiratorias crónicas o de padecimientos relacionados a la influencia o gripe. Hemos visto como en los diferentes años siempre ha habido una de las características de enfermedades prevalentes que son específicamente las enfermedades respiratorias agudas y como estas pueden llegar a tener incluso ese porcentaje de letalidad que puede llegar a rondar hasta el 7.5% en países como el nuestro e incluso hasta el 10, 11% en países como Estados Unidos y países desarrollados en los cuales esta enfermedad no por ser solo un problema respiratorio no tiene un potencial de complicaciones a aquellos pacientes. El país adquirió 1.5 millones de este fármaco que fue diseñado para combatir cuatro tipos de influencias, entre estas H1N1 y H3N2. ¿Cuáles son estos grupos vulnerables? Específicamente aquellos niños de seis meses hasta los cinco años, también aquellos pacientes que están de los 60 años en adelante, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, también tenemos toda embarazada que se encuentra en cualquier periodo gestacional y el personal de salud con lo cual pues de esta manera podemos proteger al resto de la población. En un estudio realizado recientemente, estas dos cepas fueron las que predominaron en 400 pruebas realizadas a la población. Se ha hecho todo el análisis de identificación de cuáles son las variantes que están circulando a lo largo del territorio, específicamente en el tema de la influenza y a la fecha ya se llevan más de 400 muestras, en las cuales predominantemente estamos a mayor cantidad de casos de H3N2, que es una de las características importantes, sin embargo se han presentado también casos de H1, H1N1 y también casos para influenza, virus de incitea respiratorio y adenovirus. La vacuna estará disponible en las unidades de salud comunitarias del país, puede acercarse para iniciar su plan de vacunación. Esta medida se hace para evitar las complicaciones respiratorias derivadas de otras afecciones que no son COVID-19. Dani Guarita, Noticiero Hechos. Y en el municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, se registra un incremento de casos de dengue, por lo que ya se están tomando acciones. De emergencia se convocó a la Comisión Municipal de Protección Civil para abordar el tema del incremento de casos de dengue en los primeros seis meses del año, razón por la que se creó el Plan de Prevención de Arbovirosis 2022. Para conocer también un plan contingencial que se tiene programado para poder realizar las acciones de prevención. En este caso, las acciones sabemos que es bien importante desde nuestra vivienda poder hacer las acciones con la intervención de las instituciones correspondientes. Queremos involucrar también lo que son los centros escolares para poder programarnos por semana las actividades de control al barrio y la fumigación que se va a seguir casa a casa y con los equipos térmicos VLB pesada. Como municipio tenemos alrededor de 104 casos sospechosos, de ellos hay 13 confirmados en todo lo que es el municipio. El presidente mencionó que las diferentes autoridades que conforman el comité están en la disposición de contribuir con las actividades que se realizarán en Nueva Concepción. Como alcaldía estamos dispuestos a colaborar con bombas, parte de personal, asimismo también con lo que es el combustible para poder llevar a cabo toda esta actividad. Bueno, el comité de protección civil municipal, pero asimismo, verdad, como los que ahorita son los actores, verdad, principales, salud. Salud, pues que pidió de emergencia que nos reuniéramos porque ellos son los encargados precisamente de directo, verdad, de velar, pero con el apoyo de todas las autoridades. Dentro del plan se detallan acciones a desarrollar en conjunto con los centros escolares del municipio, por lo que el director del Instituto Nacional expresó cuál es la participación del sector educativo. Bueno, nosotros estamos acá en la Comisión de Protección Civil Local es porque como referente de educación nuestra participación está enmarcada en la circular número 6 emitida por el señor ministro de Educación en la que nos establece dos actividades en particular. Uno, en apoyar a las unidades de salud en cuanto a hacer actividades de limpieza y eliminación de crederos al interior de los centros educativos y a 100 metros a la redonda de los centros educativos. Y también el establecer un mecanismo de divulgación y comunicación con la demás comunidad para que ejecuten acciones de prevención ya en sus hogares. Durante los próximos días, la unidad de salud en conjunto con las diferentes instituciones iniciarán con el programa establecido para frenar el aumento de casos de dengue. Con imágenes de Erick Guzmán, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez. Y ante el incremento de casos de COVID-19 en el país, el Ministerio de Salud sigue realizando tamizajes comunitarios en diferentes lugares. Y una de las cabinas fue instalada en los planes de renderos, donde los salvadoreños se sometieron a la prueba para descartar la portación del virus. El miedo y la preocupación de ser portadores del coronavirus ante el incremento de los casos a nivel nacional son solo algunas de las razones que obligan a los salvadoreños a realizarse el test del coronavirus. Desde temprano, muchos decidieron hacer fila en una de las cabinas que fue instalada en los planes de renderos. Por ser diabética me dicen que es peligroso, me ve, pero si Dios quiere. Es más propensa y todavía el riesgo es mucho más grande. Exacto, así me han dicho y por eso yo he prevenido en mi vacuna, ya tengo la tercera y hoy la pruebo. Claro, y siguen tomando las medidas en casa, el uso de la mascarilla, ahorita se la retiró por el tema. Sí, 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 sí. Cuando voy al hospital a la consulta, hasta me pongo doble mascarilla. Ya que está esta oportunidad, uno no tiene que perder este momento, ¿verdad? Algunos aseguran que prefieren someterse a la prueba para prevenir y así no contagiar a sus familias, tomando en cuenta el aumento de casos que se han registrado en sus lugares de trabajo. Con esto de los aumentos de los casos, la verdad es que aún en las oficinas se está dando eso, entonces inicialmente comenzaron unos compañeros que les dio COVID ya con resultado, ¿verdad? Entonces de pronto comenzaron a salir más personas con síntomas griparios, entonces queremos descartar que estemos ahí infectados con el COVID. ¿Ahorita usted no siente algún síntoma? Este, solo el pequeño dolor de garganta, pero es mejor prevenir que vaya a ser otra cosa. Pero hay otros que deciden llegar a las cabinas al sentir síntomas relacionados a la enfermedad, como dolor de garganta, dolor de cuerpo, temperatura y dolor de cabeza. Pues eso me dijeron en la unidad de salud, ¿verdad? Porque sí ando con síntomas, o sea, generales, todo, la gripe y cosas. Y como hay un pico ahorita, entonces me dijeron que era mejor, más recomendable hacerme la prueba. Ajá, entonces para no pagar realmente quería hacérmela aquí. E incluso hubo personas que no lograron someterse a la prueba y recomendaron a las autoridades considerar realizar más debido al repunte de los casos. No, ya no, ya es muy tarde y como quizás poquitas traen, ¿verdad? Para descartar que no sea COVID, porque si se logra detectar a tiempo pueden salvarse la vida. Pero si en la casa piensan curarse y tienen otros problemas y se les agrava, ese es el problema después, para que la gente fallece. En los planes de renderos, el Ministerio de Salud realizó un total de 100 pruebas de COVID-19, de las cuales un buen porcentaje fueron personas de la tercera edad. Y pese a la preocupación de la ciudadanía, siempre hay poca afluencia de personas que deciden someterse a este test. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y en la zona oriental del país, el Ministerio de Salud está capacitando a su personal diversas áreas. El periodista BN de Castillo nos amplía la información. Así es, efectivamente comentarles que en la ciudad de San Francisco Gotera, en Morazán, la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud, ASPS, en coordinación con el MinSAL, está capacitando al personal de salud de este departamento del oriente del país. En esta oportunidad va dirigida a odontólogos y también a los licenciados en enfermería. Las capacitaciones se están desarrollando bajo el programa Marco Vigilancia, con el objetivo de potenciar las buenas prácticas de salud. Para conocer qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para lo que resta de esta tarde, nos enlazamos con el meteorólogo Walter Flores hasta el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante. Cielos poco nublados durante esta mañana. El día de ayer hubieron algunas precipitaciones importantes, principalmente en la zona occidental del territorio nacional. Lugares como el Imposible hasta 57.2 milímetros. Y para esta tarde noche estamos esperando nuevamente alguna probabilidad de lluvia importante del centro hacia el occidente del territorio nacional, pero más organizadas hacia el occidente del país. Igualmente, estas tormentas aisladas podrían tener ayer consigo ráfagas de viento asociadas, ya que tienen apoyo en niveles altos de la tropósfera. Además, las condiciones de temperatura para esta tarde, cálidas entre valores de 31, 32 grados del centro hacia el occidente del país y zona oriental con máximas de hasta 36 grados. Las mínimas en horas de la noche cayendo hasta los 19, 18 grados del centro hacia el occidente del país y zona oriental con mínimas de 23 grados. Lo que tenemos sobre nuestra región es el de Baguada, una onda del este débil que está llegando a la región nuestra y esta va a ser la que va a estar generando lluvias en el territorio nacional. También vemos otros sistemas importantes, otras ondas tropicales llegando para el fin de semana. De hecho, este potencial ciclón número 2 tiene probabilidad de llegar para el fin de semana sobre la región nuestra. La trayectoria que está trazando el NHC para la región es que precisamente para el fin de semana logre llegar a la región de Centroamérica. Igualmente estaremos informando los eventos ocasionados por este sistema de llegar a la región. Es todo lo que tenemos en cuanto al tiempo para este periodo. Gracias, Walter, y muy buenas tardes. En tanto, nuestro país ya cumplió tres meses de permanecer bajo el régimen de excepción. Una medida propuesta por el Ejecutivo para desarticular a los grupos criminales y a la fecha ya se logró la captura de más de 42 mil miembros de estructuras criminales. En tres meses del régimen de excepción, la mitad de los principales cabecillas del país ya fueron detenidos y permanecen tras las rejas luego de generar por muchos años zozobra a la población. A la fecha, las autoridades de seguridad ya suman más de 42 mil pandilleros detenidos que son acusados por los delitos de homicidio, extorsión, agrupaciones ilícitas, entre otros. A parte de las capturas de pandilleros, los elementos de seguridad han efectuado el decomiso de 940 armas de fuego, 1,157 vehículos y más de 1,449,000 dólares en efectivo, 9,613 celulares y 40,000 porciones de droga. Las autoridades de seguridad además destacan que los procesados y enviados a prisión preventiva por solicitud fiscal ya contabilizan 36 mil detenidos y 700 personas han sido liberadas, esto tras comprobarse su desvinculación con grupos criminales. Además, agregan que el 30% de las detenciones que han efectuado en todo el país es gracias a las denuncias ciudadanas al número 1, 2, 3. Este régimen de excepción ha recibido críticas de organizaciones e instituciones por supuestas violaciones a los derechos humanos en las detenciones y para el Ministerio de Seguridad todo se ha efectuado con el debido proceso. Informó para Noticiero Hechos, Jennifer Flores. Con esa información vamos a hacer una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros. Ya regresamos. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Más de 100 estudiantes de un centro educativo de Aguachapán iniciaron con una capacitación sobre el uso del Bitcoin. La periodista Ileana Leiva se encuentra en el lugar y desde ahí nos comparte la información. Adelante, Ileana. Buenas tardes, efectivamente nos hemos trasladado hasta el complejo educativo Antonio J. Alfaro de Ataco. Y es que aquí los estudiantes de bachillerato están recibiendo un diplomado en Bitcoin. Justamente es la ONG, mi primer Bitcoin, que está dando esta capacitación y ellos se especializan en la educación financiera con la criptomoneda. Y por ello vamos a escuchar declaraciones de cómo es impartida para que todos los jóvenes puedan saber más sobre su uso y también poder luego compartir los conocimientos que adquieran. Tres primeras semanas hablamos del sistema monetario como tal, un poco de conceptos sobre economía, de cómo funciona el dinero, qué es el dinero como tal primero. Y luego pasamos de la cuarta a la novena semana hablando de Bitcoin 100%. Es muy importante que el estudiante comprenda cuál es la solución o la solución a qué que Bitcoin viene a plantear. Entonces es muy importante crear esa base sobre la economía primero antes de pasar a Bitcoin. Luego se pasa a Bitcoin, la última clase, la novena clase es, bueno, ya una vez que sabes sobre Bitcoin, entonces qué te espera en el futuro de El Salvador. Entonces es Bitcoin en el futuro, digamos, en El Salvador. Y la última clase, bueno, es verificar el conocimiento de los estudiantes y qué es lo que han aprendido a través del curso. El diplomado en Bitcoin tendrá una duración de 10 semanas y el director de este complejo educativo ha explicado en qué asignatura será incluido. El diplomado va a estar integrado en las asignaturas de orientación para la vida y en el curso de habilitación laboral y también en la clase de turismo. Va a ir inmerso dentro de la currícula, ya que esas materias nos permiten tener esa flexibilidad de poder adherir a este diplomado. Y lo van a recibir un día por semana. Los estudiantes están emocionados por recibir este diplomado, ya que aseguran que tenían muchas dudas sobre el uso de la criptomoneda, pero ahora podrán reforzar esos conocimientos y también poder compartirlos con sus familiares y amigos. Escuchemos las declaraciones. Espero aprender más el uso de la moneda, sus ventajas, desventajas, qué beneficios podemos obtener con ellas con el paso del tiempo, porque, bueno, el Bitcoin para mí ha sido un nuevo avance que se ha logrado a través de la tecnología. Y considero que si lo utilizamos de la manera adecuada y aprendemos un mejor uso, podemos obtener mejores beneficios que nos pueden ayudar en el futuro. Es para conocer más la tecnología y de cómo va a funcionar para nuestro futuro. Y así de que va a ser de economía, es algo muy bueno para así aprenderlo en una escuela como la J. Alfaro. Que aprendemos contabilidad, pero conocer así de la tecnología como la criptomoneda es algo muy bueno para nuestro futuro. La ONG Mi Primer Bitcoin pretende que este proyecto pueda ampliarse a más centros educativos para que los jóvenes puedan tener conocimiento sobre el uso de esta criptomoneda. Con su información, regreso con ustedes. Feliz tarde. Y sin centros escolares que se encuentren en situación de alarma por casos de COVID-19, detalló el ministro de Educación la actual situación del Sistema Nacional de Educación. En medio de un alza de casos de COVID-19, Mauricio Pineda, ministro de Educación, detalló que no existen reportes de alarma en los que estudiantes o docentes del Sistema Educativo Nacional hayan tenido que activar protocolos asignados para evitar una ola de casos en centros escolares. Bueno, no tenemos así casos escandalosos, decía yo antes, que nos hayan reportado. Bueno, el protocolo es el mismo. Se cierra el centro educativo por 15 días y luego se desinfecta de la mano con el Ministerio de Salud y a los 15 días vuelven los estudiantes. Con respecto a la entrega de equipo tecnológico, detalló que más del 90% de estudiantes del Sistema Nacional ya cuentan con este recurso y que solo resta un porcentaje a nivel de tercer grado. Agregó que la entrega de todo el equipo podría estar finalizando en la tercera semana de julio. Laptops para estudiantes de cuarto hasta bachillerato han sido entregadas. Nos queda un poco nada más de estudiantes que estaban en tercer grado y que ahora han pasado a cuarto. Y estamos aproximadamente al 50-60% de las tablets para estudiantes de primero a tercer grado. Estamos entregando aproximadamente 20.000 tablets diarias y esperamos terminar con este proceso en la primera quincena del mes de julio. Pineda también agregó que en los próximos días podría estar iniciando la construcción de 50 centros escolares para municipios en pobreza extrema, principalmente de la zona oriental de El Salvador. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Y los precios de los combustibles siguen al alza a partir de hoy hasta el 11 de julio. Tome nota. Debido a la estabilización de precios máximos en el país, se mantienen entre los 4 dólares con 32 centavos la superior, 4 dólares con 15 centavos la regular y 4 dólares con 14 centavos el diésel por galón. De acuerdo con la Dirección de Hidrocarburos y Minas, serían los precios más bajos de la región. Esto estaría ayudando a que los precios de otros productos no incrementen, aunque algunos comerciantes siguen reportando alzas, por lo que las autoridades seguirán realizando inspecciones para que esta medida se cumpla y seguirán sancionando a quienes no cumplan con la ley. Estamos hablando que a la fecha en todo el rubro de hidrocarburos hemos realizado más de 25 mil 800 verificaciones. Ya llevamos más de 140 hallazgos de incumplimiento, que en estos casos están siendo procesados por el Ministerio de Economía y que pueden derivar en sanciones hasta un poco más de los 100 mil dólares de acuerdo a la ley especial que se encuentra establecido en nuestro país. De momento, El Salvador continúa producto de estas medidas como posicionándose en la región con los precios más bajos de la región. Y la ministra de Relaciones Exteriores se encuentra en una gira por Europa, donde se ha reunido con la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, con quien habló sobre dar seguimiento a las recomendaciones internacionales en temas de derechos humanos. Además, conversó con el director general de la Organización Internacional para las Migraciones y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, a quienes les dio a conocer los trabajos que se realizan en el país para reducir la migración de carácter irregular. Y en Usulután, agricultores están preparando ya sus terrenos para iniciar con la siembra de granos básicos, pero están a la espera de que se les entreguen los paquetes agrícolas. Agricultores de Cantón y Lo Juste, en el municipio de Usulután, han iniciado a preparar sus tierras para sembrar, como en todos los años, el maíz. Pero en esta ocasión tendrán que comprar el fertilizante y la semilla mejorada, algo que normalmente el gobierno les facilita. Sin embargo, esta vez los insumos agrícolas no han sido entregados a tiempo para aprovechar el invierno. No, aquí no, no. Si la ayuda que siempre ha venido es la semilla y un quintal de jabón. Eso ha sido todo lo que han dado todos. No, hoy no. Hoy se ha tardado. Pero aquí, pues, toda esa zona hay para allá, que ya la dieron. Hasta por actual, pues, no ha habido entrega, pues, toda esta zona de oriente, aquí esta zona de Usulután, pues, no ha habido entrega, pues, y estamos en espera, pues, para poder sembrar. Ellos tienen fe que este año será de una buena cosecha, pues el invierno se ve que favorecerá. La única preocupación ahora es el precio de los insumos agrícolas. Sí, no, si el invierno va bueno. Sí, aquí no hay quejas, pues, de que por secas se va a arruinar el... A menos que uno no pueda comprar el abono caro y tal vez no va a servir, pero ahí vamos a ir echándole que se haya sulfato, es que él está más cómodo. Las lluvias de las últimas semanas han sido una buena señal para los agricultores. Estuvo lloviendo bastante en junio. mayo y... Pero ya queda un poco el agua. Así es que está dando chance de sembrar. Así es, digamos, ir sembrando así. A como podamos. En Cantón y Lojuste, los agricultores tienen esperanza que se les entreguen los insumos agrícolas. Y de ser así, estos serán utilizados para realizar la siembra postrera. Con imágenes de Carlos Amaya, Stephanie Cruz, Impacto Noticias. Y no dejes que el dolor detenga tu día. Dolofín, rápida acción, más fuerte que el dolor. Gracias por continuar con nosotros. Autoridades de la Cámara de Comercio en el país aseguran que el gremio empresarial sigue percibiendo las afectaciones por la inflación internacional, más aún con mercancía o productos que no están contemplados en exoneración de aranceles. La directora de Asuntos Técnicos de la Cámara de Comercio e Industria en el país, Yesenia Salas, aseguró que pese a las medidas económicas implementadas por el Ejecutivo ante la inflación internacional, estas aún no abarcan otros productos que son parte de la canasta básica de los salvadoreños, ya que siguen dependiendo de las importaciones al país y no cuentan con exenoración de aranceles, por lo que la población continúa percibiendo los altos costos en su economía. Pues ya habíamos dicho que muchos de estos productos vienen de socios comerciales con los cuales no tenemos arancel. Por lo tanto, el éxito de la medida va a depender en la medida que podamos diversificar el origen de las importaciones de estos productos. Además, dijo que el gremio empresarial ha sido el que mayor afectación ha presentado con el tema de inflación, pues a la fecha continúan percibiendo problemas desde la logística hasta el transporte de mercancía, lo que ha llevado a una reducción significativa en sus productos y servicios. La situación no está fácil, ¿verdad? Los empresarios siempre son optimistas y siempre buscan cómo innovar, cómo dinamizar sus negocios de cara a tener buenos resultados. Sin embargo, estos shocks externos es difícil paliar estos temas de inflación que al final repercuten en incrementos de materias primas y, por supuesto, en reducciones en la demanda. Además, la directora aseguró que por ahora Estados Unidos sigue ocupando un papel importante para la economía y el desarrollo de El Salvador, pues pese a las afectaciones internacionales, las remesas que ingresan al país representan un pilar de sostenibilidad económica. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y la Cámara de Comercio e Industrias de El Salvador presentó un proyecto que permitirá fortalecer empresarias en las cadenas productivas del país con pequeñas y medianas empresas, dirigidas por mujeres que promueven otras oportunidades por medio de su inversión. El proyecto que, como decía, es financiado por BitLab y Wi-Fi y está siendo diseñado y coordinado a nivel regional porque se está realizando en siete países por Thunderbird Global School of Management y con aliados internacionales como Wi-Connect. Y en cada país hay una entidad local que está ejecutando 3A y es para promover el emprendimiento femenino o las empresas femeninas. Nosotros finalizamos esta emisión de Noticiero Hechos de la Tarde. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.